Mételo No, mételo No, mételo No, mételo No, mételo No, mételo Ay, qué miedo Sánchez 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 Salga de la cancha Sánchez Sánchez Uy, marica, ya me dio miedo Ya, en el cielo Eso no es una cometa Mierda, ¿qué es eso? Viene por ustedes, Susana Eh, güey, tu bola ahí está abajo Y eso es por donde Pedro Pero se metió Se bajó Se bajó Ay, ay, ya se metió Ya Qué es eso